hola saludos a todos chicos chicas y otros bienvenidos a este nuevo vídeo para los que no me conozcan mi nombre es Mildred ahorita estoy un poquito de macrada me acabo de levantar a las 5 de la mañana y bueno este es el primer vídeo de este tipo y estaremos visitando una selva acá en el estado Zulia un lugar muy turístico que me gustaría que conocieran conmigo mi aventura comenzó desde San Francisco pasando por Maracaibo hasta llegar al municipio Mara donde se encuentran los senderos para llegar a la cascada y obviamente a la selva húmeda de Mara en mi caso particular yo estaría realizando este viaje con una agencia de turismo que saben cómo entrar a estos lugares este viaje me salió súper low cost 20 dólares solo ida y vuelta recreación e incluye una comida al finalizar este viaje los buses están bien o sea bien ambientados tienen aire acondicionado todo bien y van buscando las personas en las paradas correspondientes lo emocionante es que dentro del bus hacen dinámicas como éstas que incluye unos pequeños premios para los turistas bueno chicos ya llegamos a la primera parada donde la gente va a comprar el desayuno ya aquí podemos empezar a ver un poquito el área tan rústica y allá están los guías de verde está lloviendo entonces voy a mostrarles aquí les quiero mostrar dónde pueden comprar comida aceptan efectivo pago móvil muy buenos precios yo para hacer la experiencia más bajo costo traje mi propio desayuno pero pensé que iba a ser una de las pocas o la única y no resulta cuenta que casi todos traían su desayuno después de desayunar nos recomendaron comer poco porque el viaje es un poquito rústico no sé cuántas veces voy a nombrar rústico en este vídeo efectivamente pueden ver la calidad de los de la carretera pero igual es una experiencia muy bonita la que viví ese día en este punto estoy un poquito mareada el viaje es muy rústico sube y baja sube y baja pero a pesar de todo ya hicimos otra parada que creo que es la segunda parada oficial donde pueden ir a baños pueden comprar cosas ya aquí es efectivo llegamos a un pueblito no recuerdo el nombre este pueblito no tenía luz desde electricidad desde hace dos días pero aquí es un momento si se quieren cambiar si quieren utilizar el baño es el momento ideal bueno ya llegan las partes de los 4x4 de los rústicos hay gente que se van a parte de arriba tres doritos después bueno chicos en esta parte ya voy en el jeep decidí en la parte de río no es obligado pero bueno solamente se vive una vez yo no estoy confiando yo le recomiendo que haga esto pero estoy muy 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 entusiasmada y bueno esto está lleno de mucha agua mis amores yo volteé la cámara para que ustedes sientan esta visión este movimiento de cámara para que se sientan en cine en 3d es bastante accidentado el camino y no es por nada es que se necesitan equipo automóviles 4x4 este para caminar esto fue una aventura de golpes de mucha diversión mucha adrenalina y llega un punto en que me arrepentí haber decidido ir en la parte de arriba y pensar que sólo se vive una vez y miren 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 esta agua fue en el momento que yo dije voy a dejar de grabar porque yo necesito y terminar el viaje terminar de grabar y regresar y editarlos para ustedes la parte del recorrido en jeep son aproximadamente 20 25 minutos y miren les presenta mi amiga porque me atreví a venir o sea en la parte de arriba del jeep y me asusté en una parte mucho y ella me dice y lo que te falta o sea gracias por motivarme gracias por motivarme bueno ya estamos bastante adelantados en el viaje del jeep nos tuvimos que bajar porque se quedó una camioneta yo perdí el micrófono así que bueno vamos voy a tener que improvisar con este con este nivel de audio a hablar más duro y bueno es un viaje extremo realmente ya tengo una pérdida que el micrófono bueno que ya me salí a comprar otro quizás es una señal del destino de que tenía que cambiarlo porque a veces me da problemas con el audio y bueno ya empezó la caminata yo pude agarrar una vara por si acaso y bueno es bastante engorrosa y esto es una recomendación ir así con estas medias hasta arriba para evitar que nos piquen garrapatas mosquitos llegamos a un punto que comienza como que la verdadera travesía el guía local nos explica las recomendaciones no lanzar basura nos dice que es un lugar virgen o casi virgen y en no salirse del sendero o sea nuestras cosas para la seguridad el día había llovido entonces lastimosamente todo estaba encharcado y a pequeños riachuelos que creo que se pueden considerar así estaban crecidos y nos tocó cruzarlos recalco los guías locales nos explicaron que ellos conocían bien el área si no íbamos a poder cruzar algo en algún momento no los llevan a decir y aquí quedé toda mojadita básicamente esto se resuelve en caminar caminar y caminar aquí ya estábamos bastante adelantados bueno teníamos como 30 minutos de haber caminado ya se empezaba a verlo el camino un poco más amenos había salido el sol no te molestaba el sol porque ella este fue el segundo río crecida no sé cómo llamarlo que volvimos a cruzar este era como que más angustia pero lo sentía como que más fuerte aunque de regreso ya lo podemos cruzar fácilmente sin ayuda de nadie bueno chicos ya llegamos al bohía como que al campamento las personas que se quedan a dormir acá en esta área hacen acá hacen su campamento se quedan acá lo menos como con full day y da de vuelta pero vamos a descansar yo creo que estamos a cinco minutos de nuestro destino pero el grupo hay personas que tienen más habilidades que otras entonces nos vamos a esperar aquí para ya finalizar la primera parte de este viaje esta parte que estamos pasando es como la selva realmente húmeda húmeda y de verdad es muy fresca y estoy en un pullover creo que se la llama así y de verdad ya no estoy sudando estoy muy cansada de eso si de la caminata llevo no sé como una hora y 40 minutos caminando pero estoy bastante bien está bastante fresco una experiencia muy bonita ya empezamos a ver monos arañas varios insectos extraños para mí pues después del campamento que les mostré es como la última caminata antes de llegar a la cascada sea realmente ya estamos en la selva desde hace rato pero les quiero mostrar un poco cómo es esto por acá acá ya el sol casi no llega porque de verdad son árboles muy muy altos a veces hay que despejar el sendero que se ha hecho que han hecho los turistas o las personas de los alrededores pero esto es bellísimo acá le quiero les quiero enfocar cómo son los árboles y el grupo que están viendo que están mirando observando es que habían unos monos unos arawatos que yo no podía ver no sé dónde estaban pero estaban allí ah fui del primer grupo que llegó éramos en realidad éramos un grupo pero llegamos entre estando porque todos no tienen el mismo ritmo igual el último grupo llegó por una diferencia de cinco o diez minutos pero lastimosamente quiero mostrarles acá cómo se lanzan de la cascada había llovido no somos adivinos entonces uno de los principales digamos intereses de este lugar es las aguas cristalinas que no podemos conseguir por la chico esta experiencia es muy bonita y lo repetido varias veces en el vídeo es una caminata nivel intermedio no es tan difícil pero yo vine en una época de lluvia entonces está resbaloso creo que es un excelente viaje el long cost a bajo costo porque de verdad este paseo salió sólo por 20 dólares incluye la hidratación y un almuerzo que ya casi es como las 5 6 de la tarde que lo dan pero o sea es una experiencia bastante bonita económica y si quieres como que economizar al 100% ya te traes tus propios panes tu diablito tus galletas a tu comida para no gastar dinero por el camino igual me dijeron también que hay unas rutas hasta que están mismas rutas que yo hice se pueden hacer a caballo a burro no me creas pero hoy no no vimos ninguno creo que cobran entre 5 y 7 dólares pero yo supongo que porque la por la lluvia ya porque estamos un momento de mucha lluvia no están los guías que ofrecen estos servicios decidimos subir un poco más arriba para ver la otra cascada por así decirnos este es un poquito del camino ya esto es 23 minutos está prácticamente arriba decidimos subir un poco más arriba para ver la otra cascada por así decirnos este es un poquito del camino ya esto es 23 minutos está prácticamente arriba si logran venir un día que no sea lluvioso que no haya llovido van a conseguir este paraí lastimosamente yo no lo puedo encontrar así que tendré que volver y bueno ya estamos más destruidos cada vez ya estoy de regreso son la misma hora y 20 hora y 40 de trayecto ya llevo aproximadamente como una hora así que faltan 30 40 minutos no sé ya de regreso ya vi los caballos si están disponibles te puedes puedes subir a hacer esta travesía entre caballos y burros los dejan estratégicamente durante todo el camino yo no lo recomiendo porque 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 no porque lo ideal de esto es caminar conocer la selva y acercar río aunque también podría subir y bajar en ellos para divertirte porque no es una experiencia ya de regreso les quiero mostrar que ya podíamos pasar los ríos sin ayuda de nadie porque ya te llegaba un poco a los tobillos era una diferencia muy grande realmente me hubiese encantado venir en una época no lluviosa ya finalizando nuestra partida volvimos a llegar a la parte de los rústicos de los 4x4 yo sigo con la palabra rústico pegada esta vez decidí no estar en la parte de arriba del jeep nadie quería ir en la parte de arriba así que me fui en el cajón de la un cajón de una camioneta lo vi más sano créanme lo vi más sano finalizando el viaje fuimos al pueblito que tenía dos días sin electricidad que era una de las paradas y ya nos dieron nuestra un almuerzo que era una sopa estará de pollo a leña estaba muy rica espero que hayan disfrutado el vídeo síganme comenten que estaré subiendo próximamente más contenido